En estos últimos días, el billar, una de las novedosas modalidades, ha tenido mucha competencia a nivel nacional y departamental en nuestro medio. Los diferentes exponentes de esta disciplina han ratificado sus condiciones, codeándose con los mejores exponentes a nivel de nuestro país. Sí, claro, en este momento hay mucha afición en el billar, hay mucho estudio, los videos, libros, la variedad de sistemas en el que uno tiene que aplicar para aprender una buena ejecución en el billar. Giovanni Quiñones es uno de los exponentes que en los últimos tiempos se ha consolidado como uno de los mejores a nivel de esta disciplina. Sin embargo, se aspira a contar con el apoyo para arrancar el proceso en lo que consigue la próxima temporada. Terminan los campeonatos ya a nivel, creo que por este año quedamos a tope, en una parte por los motivos laborales, que no podemos descuidar la empresa y tenemos que estar pendientes. Y esperemos a ver en el año que viene, de todos modos, si en esta modalidad hay muchos torneos a nivel nacional, a nivel internacional y ojalá podamos asistir con la bendición de Dios. Esta disciplina que requiere de muchísima responsabilidad y dedicación, tiene también sus seguidores con una técnica y dedicación indispensable. A finales de este calendario se conocerá lo concerniente a la programación dispuesta en la parte competitiva para esta modalidad en el 2019.